Si no No ampare, dándole piola La conexión, americanos De nación, desde Nueva York No se moja con la clica, metiendo Sazón pa'l calentón Hasta el último rincón sonero Ponle esa opa, tú, pongo que el primer Lace salió del Ecuador, oye Sonido legendario Pa' que la chola mueva la cadera Tranquilo que no hay bandera Pegándole mundial, este es para Que lo gocen en el barrio, sonido Legendario, pa' que la chola mueva La cadera, tranquilo que no hay Bandera, pegándole mundial Este es para que lo gocen en el barrio Oye, no soy cantante Jalo pa' lo hondo, malillante Como el cabo, nunca suelto si puedo Ayudarte, con un tiro Insignificante, acompañado De dos locas, rumba en el bajo Roca pa'l hielo, y una de almirante En el pacífico, vacilando Suabetón, con la sabrosura Que deja un toque de sol, en caleta Con lo tuyo, lo más gratificante Dímelo, Joel Hágale brother, echándole pa'lante La conexión elegante Tu sabes, a ojo Sonido legendario, pa' que la chola mueva La cadera, tranquilo que no hay bandera Pegándole mundial, este es para Que lo gocen en el barrio Sonido legendario, pa' que la chola mueva La cadera, tranquilo que no hay bandera Pegándole mundial, este es para Que lo gocen en el barrio Que lo gocen en el barrio